¡Eso! ¡Eso es permenso! ¡Eso es permenso! ¡Eso es permenso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm, 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 ¡mmm! ¡Dice, dice! Ahha, ahh, working. Yes. Working every day... Ah, water. Do you like water? No, do you like water? No, do you love water? For sure. Gracias por ver el video.